Yo no entiendo ninguno Está como una persona cayendo Oye, oye, te puedo pedir un favor, te puedo pedir un favor, me estoy orinando ¿Puedes cubrirme? Sí, pero no te va a pasar nada igual No, pero igual, por favor, no te alejes Voy a hacer pipí, ya regreso, ok Ya regreso, chat, por favor, espera un momento Me quedo de la mano A ver Voy a tocarle un poco el culito No le digan, chat, eh Uh, pero qué pompas que tiene Nata las neas Se andan entrenando las pompis Uh, tan poco peludo Bueno, le voy a tocar igual, no le digan, eh Que esto es ilegal Es acoso Mmm, qué rica cola Hola ¿Qué estás haciendo aquí? Le estaba tocando la cola Pero no le diga que se fue al baño Perdón, perdón, entonces me voy, ¿no? Mejor No pasa nada, también se la podés tocar Ah, sí, claro Sí, mirá Acá, según esto Se fue al baño Creo que son de galletas Lo estás haciendo sin su consentimiento, igual te lo hizo Eh, es como que todos se ponen en un círculo, ¿no? No lo sabía, gracias Y el último se la come Si no lo sé, no es pecado Mira, decía algo para el chat de Nathaline Hola Que está solo el stream de Nathaline Hola, guapos Espero que estéis bien No se suscriban, eh Porque el canal de Nathaline, la verdad No, suscriban al canal de Juna Clark Es mejor Vamos a investigar un poco, venga Vale Nathaline, ¿qué estás haciendo un curso para cagar? Media hora para hacer caca Hijo de puta Hijo de puta Tengo audífonos inalámbricos Hijo de puta Acabo de venir, hijo de puta Qué cabrón Hijo de puta Tengo audífonos inalámbricos Escuché todo No, andabas escuchando eso mientras Sí, tuve que bajarle un poco porque dije Verga, no me deja No me deja concentrarme para hacer pipí No Enfermo ¿Pero por qué seguiste haciendo pis? Esa es la pregunta Porque tenía que hacer pipí, ya no aguantaba No, no, acá Escuché lo de no se suscriban al canal de Nathaline Porque es una mierda, que hijo de puta No, no, pero para mí lo que estaba haciendo Hey, chat de Chris Green Escuché una cosa El canal de Chris Green es una mierda Más que el mío, incluso Si quieren Mentira Contenido de verdad Que no sea solo Minecraft Vengan al mío Oye, Nathaline ¿Qué hice? Fue rojo